Hoy es el simulacro, estamos acá, donde si hay sismo siempre nos ponemos, porque es la parte más segura de la casa. Ahí está la alerta sísmica, acá es el lugar donde nos ponemos, es el lugar más seguro de la casa. ¿Cómo es un simulacro? Pues estoy relajada, ¿verdad? Feliz. Es más, me voy a acostar en la hamaca. Ahí está la alarma. Me voy a poner en la hamaca, relajándome, salí de la casa por el simulacro. Aprovecho hasta en la hamaca. Así que acá estoy en la hamaca. No debería estar ahí, se supone que parada, pero pues como es simulacro, acá estoy relajándome. No debería estar ahí.